Hola buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ Hoy volvemos a Minecraft, volvemos a Jurassicraft Y estamos en nuestra casa de la isla, la isla pena Y es que es una isla que da bastante pena Ya habéis puesto bastantes comentarios con el nombre que podéis poner a la isla He visto unos cuantos, así que en el próximo vídeo la isla ya estará bautizada Vamos con algo bastante importante que es el cartel número 5 Que pertenece a Alexander Fernández A ver si lo escribo bien a la primera Fer, uy, pues voy a tener que ponerlo en... Espera, tengo que poner el número que no lo he puesto Es el capítulo número 5 5, uy, no me deja Que pertenece a Alexander Alexander Joder, que mal escribo hoy, madre mía Alexander Fernández Así que aquí va tu cuadrado, tu cartelito Y ya eres el número 5 En lo que resta vamos a seguir buscando fosiles Teníamos la máquina de nutrientes bastante llena Nos faltaban pocas cosas, sobre todo filetes de vaca Y habíamos descubierto en el capítulo anterior el parque ovejasico Que es un parque bastante chulo Donde hay un montón de ovejas Hay más ovejas que dinosaurios va a haber en este... En esta serie Porque madre mía lo que encontramos allí Estos son los carteles Si tenemos ADN de Rerasaurio Que está al 25 Necesitamos un 100% para poder hacerlo ADN de Arsinoiterium Está al 75 De Mammut al 25 Y de Carnotaurio Que está al 25 Que me interesa muchísimo Porque me gusta tener a nuestro primer carnívoro El Anquilosaurio Bautizado Se va a llamar Kilo Que lo dejamos por aquí ¿Dónde estás? Kilo, 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 Kilo Kilo ¿Hola? Bueno, se debe de haber movido A ver, voy a cambiar a modo Vale, a ver si lo encuentro ¿Dónde estás? Kilo, Kilo No me aparece en el mapa Que raro En el mapa me debería de aparecer Los puntos rosas Que son Eh... Punto rosa creo que es La puerta Puede ser Ah, un cartel Que es esto de aquí El de Jurassic Park Eh... Los otros carteles Que son los de dentro Y tienen que aparecer Un punto gris O un punto blanco Eh... Aquí hay un punto amarillo Lo que no sé si será esto ¿Veis? Eh, LOL LOL ¿Pero qué haces aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me estás diciendo? Eh, eh, quieto ¿Me estás diciendo que has venido por aquí arriba? ¿Y te has intentado tirar por un barranco? Tan mal me he portado contigo Pero, eh Pero que te vas a coñar Que te vas a matar, chico ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te saco yo de aquí ahora? Hola, Kilo O sea, ¿te había puesto de nombre Kilo? ¿Porque me molaba? Oh... Uy, pues es que no te veo otra Es que te vas a matar, hijo mío Bueno, pues nada Aquí tenemos a Kilo Eh... Mala suerte O sea, a ver ¿Cómo sacó yo al bicho este de aquí ahora? Al anquilosaurio Bueno, se me ocurre hacer un camino o algo Para meterlo hasta aquí Es que tenía que haberlo dejado metido dentro Eh... Ahí va, ahí va Pero vaya saltos que pegas Espera, te voy a ayudar un poco En modo creativo Ahora que estoy en modo creativo A ver si puedes subir por aquí Y aquí puedes subir Sí, tienes el camino de un bloque Pero bueno, esto ya depende de la inteligencia que desborde Si fueras un raptor Yo sé que llegas en un momento Pero al no ser un raptor No te veo yo ahí subiendo muy rápidamente Así que nada Vamos a... Bueno, antes de quitar el modo Lo único que voy a buscar en el modo es una barca Eh... Necesito la barca Eh... No sé por qué narices con la tecla Shift No... O sea, no... No se quita Uy, joder, casi me escoño Así que nada Volvemos a Costa Rica Nos vamos a la P Que es el puerto Y vamos a seguir cogiendo fósiles Así que nada Vamos por aquí abajo Sin dejarnos las piernas por el camino Y... Nada Luego os diré a lo largo del vídeo Pues cuál es la manera de salir en el cartel Del vídeo número 7 Que será el próximo Algunos preguntáis por qué no hay número 3 Pues es una vacilada mía Eh... No tiene sentido Pero... Eh... Estamos siguiendo la antigua serie Por no empezar otra vez de una serie Pues ya lo dejé con el número que tengo Que tiene ahora Por si buscáis la serie número 1, 2 y 3 Veréis que no está Así que pues ahora 2 o 1 Por eso empezamos con el 3 Así que nada Eh... Vamos a seguir Y ya os diré Qué tenéis que hacer O qué tenéis que acertar Para ser... Eh... Bueno pues para destruirte Bueno pues para destruirte Nada mejor que un choque frontal A alta velocidad Ya está Es que no No tengo otra manera de verdad O sea mira que lo intento darle al shift Y no consigo salir del barco Eh... No sé si es por el mod O por qué narices Pero lo... Es que lo doy por imposible Así que nada Vamos a comer Ñam, 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 ñam Vale Ahí perfecto Así no bajamos el tema de la comida Y vamos a correr Eh... Y bienvenidos A Ovejas y Copark ¿Por qué solo hay ovejas? Porque no hay más que ovejas Y ovejas Beee... Beee... Veréis que rápido vais a ser devorados Por velociraptores ¿No? No... Vosotros tranquilas Que vais a ser sustento del velociraptor Cuando haga aquí el recinto Y nada Costa Rica Así que A buscar una cueva Donde coger más Eh... Material O bueno También os vale el tema de De conseguir Eh... Eh... Vacas Porque necesitamos Eh... Uy Que lagazo Necesitamos más material O sea Necesitamos comida Para subir los nutrientes De la máquina De crear dinosaurios Porque es que sin nutrientes Eh... No podemos Y lo que más nutriente da Es el pollo Lo que pasa que no hay pollos O sea Solo doy con vacas y ovejas Es un problema que tenemos Y necesitamos subsanarlo Y para subsanarlo Lo único que se me ocurre Aparte de que encuentre Un parque lleno de pollos Que sería Poyas y Copark Si suena muy mal Sería encontrar Muchísimo Vamos a encontrar Un montón de vacas Y con las vacas Conseguir muchísima comida Cocinarla Y meterla en el Uy un caballo Eh la carne Caballo no da carne Pues no No da carne Si La carne de caballo Se come Por si no lo sabíais Es un poco gore Pero es verdad Eh... A ver Hemos pasado Hemos pasado ovejas A caballos Ahí tenemos la zona guapa Y vamos a correr Porque si no No vamos a llegar nunca Más caballos Y yo creo que para el próximo vídeo Voy a establecer aquí Una especie De bunker O algo Donde vamos a poder descansar Más que nada Para seguir por aquí Y no tener que estar todo el rato Cogiendo el barco Porque es que si veis La casa está a 600 metros Que no es mucho No es mucho Pero hay que andar un rato Si en vez de tener la casa a 600 metros La tenemos a Lo hay La tenemos a 50 metros Pues será mucho mejor Y se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Y eso solo puede significar una cosa Que se nos va a hacer de noche aquí Y que vamos a tener Una de dos O hacer una cama para dormir Que no es problema Porque esto está lleno de De ovejas Por todos lados Por ejemplo Si yo te cojo ¡Hola oveja! Una de lana Dos de lana Tres de lana Y me faltan tres de madera ¿Qué están? ¡Oh! Ovejas O sea, cabras ¡Qué bien! Vamos a hacer otro white point Para 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 el tema de De la cama Más que nada Para Para Cuando vengamos a esta isla Pues poder Bueno, no Espérate Si tengo Lo que pasa que tendría que hacer Es un Un banco de trabajo Vale Hacemos el banco de trabajo Lo vamos a plantar Ahí Al lado de este mismo árbol Y vamos a poner encima La lana Y debajo la madera Y se nos va a hacer Una de nuestras camas Favoritas La cama Con las sábanas de Ingen Parece un poco Una cama de un hospital A ver Que coja el cuadradito Y a dormir Ya está Se nos hace de día Vamos a hacer aquí Un white point Era con Con la Con esto No, estas son las instrucciones Aquí Añadir Cama Costa Rica Vamos a llamarle Y lo vamos a poner Demorado Perfecto Pues ya tenemos aquí Un white point En la cama Y Tenemos aquí Vaya pedazo Manada De pacas Que tenemos A ver si podemos hoy Crear Bien Perfecto Perfecto Que más tenéis Por aquí Necesitamos Tenemos Cinco filetes Ocho filetes Once filetes A ver La vaca esta Que se subió al árbol Vale Catorce filetes Porque esto No los he cogido ¿No? Me está vacilando la vaca Aquí Y ya está Vale Pues con esta Con 17 filetes Una vez hechos Vamos a tener de sobra Para llenar la máquina De nutrientes Por lo menos Tres veces Haciendo cálculos Así Sin pensarlo Y nada Vamos a buscar Alguna cueva Algún sitio Donde podamos Picar Porque quiero Vamos Quiero no Necesitamos más fósiles Porque tenemos que completar El herrerasaurio Tenemos que completar El carnotaurio Que es uno de los dinosaurios Que más me apetece hacer Es uno de mis dinosaurios También favoritos Junto a A los raptores Y el aquilobator Y esto es el problema Que ahora hay que encontrar Un Una cueva Y encontrar una cueva En estos sitios tan planos Puede resultar Bastante complicado Ha sido elegida Para alimentar A los dinosaurios De Parque Jurásico Lo siento Vale Sigamos para arriba Vamos a ver Por aquí Es lo bueno De los white points Que si no Ya te digo Estaríamos Perdidísimos Y parece que hemos He encontrado ¿Puedes encontrar algo? Puede ser Puede ser Sí 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 Perfecto Perfecto Venga Tenemos 28 antorchas Y por favor Que haya aquí algo O sea Bueno Voy a echar un vistazo Por fuera un poquito A ver si hay algún fósil aquí No No hay fósiles Y Vamos a poner 28 Y aquí hay un fósil Primer fósil que encontramos Vamos a picarlo No nos da nada Tampoco nos da nada Vamos a quitar este de encima Vamos a ver si este nos da algo Este nos da piedra Primer fósil que encontramos Tenemos ya dos Mira el segundo también ha dado fósil Y este de aquí vamos a ver si tiene fósil Nada No tiene nada Qué pena Pues nada Además esto no parece ser muy grande Ah leche Sale por el otro lado Qué rabia O sea Pensaba Jolín Pues tenemos que seguir buscando Pero bueno Tenemos ya dos fósiles Y me apetecería volver A nuestra casa Por lo menos con 10 o 15 fósiles Más que nada Pues para poder aumentar un poco El mostrario de ADN que tenemos Tengo muchísimas ganas De yo que sé De un tiranosaurio Que los podía poner en modo creativo Y crearlo Sí Pero es que no tiene gracia Y me apetece crear un parque de cero Con todos vosotros Así que Es a lo que vamos Vale Más carne Polma carne A ver Esto por aquí no Saltamos Buah que salto Increíble Estamos en un bosque Y nada Vamos a seguir corriendo Y si encontramos alguna cueva así grande Que podamos Meternos dentro de ella Pues Aquí parece que hay otra Pues el caso es Apuntarla en En el mapa Vale Mira otro fósil Por favor Piedra Piedra fósil Piedra fósil Ah no Bueno Vamos a meternos por aquí Vamos a iluminar el camino Para que vosotros podáis ver Lo que estamos haciendo Y esto sí Esto sí me gusta Esto es lo que yo quería Esto es lo que necesitaba Necesitaba una cueva grande Donde poder Hierro Que también lo vamos a coger Donde poder coger fósiles Vamos a seguir bajando Y yo creo que aquí se corta esto No me interesa Fósiles por aquí no hay En el techo tampoco Vamos a coger la antorcha Y seguimos por aquí Aquí hay Hierro Que nos va a venir bien Para hacer más picos de hierro Incluso una espada de hierro En el caso de que tengamos Cuando tengamos algún dinosaurio Defendernos de él Porque Bueno He puesto un comando Para que se quiten los mobs Pero los dinosaurios Van a seguir siendo agresivos O sea Los únicos animales que hay Son los que nos proporcionan algo Que se pueden craftear Por ejemplo Pues eso Los pollos Etcétera Y ¡Wow! Que pedazo de galería Buena, buena, buena Me da muy buena pinta Lo que pasa Que no veo nada O sea No es que no vea nada Es que no encuentro nada De fósiles Lo mejor es que me estoy dejando Los fósiles Uy Es que veis los estos De colores de los white points Pues si es grande Si, si, si Es grande Hasta que lleguemos a un sitio Donde no se puede avanzar más Que es este que acabamos de encontrar Joder ¿Para qué hablo Mike? ¿Para qué hablas Mike? ¿Para qué dices algo Mike? Eh A ver Pues no sé qué deciros Vamos a ver si Es que rompiendo cosas Bueno Aparte de encontrar más hierro Uy Que hacen los bloques Están locos No sé si bajando más Podemos encontrar algo Me gustaría encontrar una grieta De estas que hay a veces Porque son los mejores sitios Para encontrar fósiles Porque como está toda la pared rota Ya vemos un montón de 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 minerales Aparte de Aparte del Ah mira Me lo he dejado Oh Un hueso Un fósil Bien perfecto Ya llevamos tres Cuatro Pues está bien Dos fósiles Eh Tenemos ya cuatro fósiles Bien perfecto A ver Tengo ganas ya de tener un montón Mira Se aparece en el tema de las cuevas Con Con los mapas Y además aparece Oh Que maravilla Con esto es como si tuviera una máquina Donde me van a Me van diciendo Donde están los fósiles Vale Estas son las menas Vale Si sigo Esto tiene que ser Más para abajo Más para arriba Tiene que haber algo Vamos a romper la pared por aquí A ver hasta donde llegamos Eh No puede haber mobs ¿Por qué ha sonado una araña? ¿Por qué ha sonado una araña? ¿No habrá una araña detrás? No No puede ser Me voy acercando más a ella Oh Hay mobs aquí No puede ser Se están quitados ¿Por qué hay arañas? Por favor Que alguien me lo explique Bueno A lo mejor es que hay un Una dungeon abajo Y por eso salen las arañas Oh También hay arqueros No lo entiendo Pero bueno Si Llevamos un montón Pica con el pico Uh Se están quemando A más de que Me están acechando Porque saben donde estoy Porque están los mobs ahí Estáticos Debe ser alguna dungeon De estas que Spawnean Monstruos Mobs Y Pero vamos a ir de aquí Porque no me mola nada Joder Que susto Dios Ah No puede haber Monstruos Están quitados No puede haber No se están quemando Se lo están pasando bien Los mobs ahí Achicharrándose Bueno vamos a salir de la cueva Volvemos por el camino Y bueno Vemos cosas que nos hemos ido dejando Un fósil más Pues ya tenemos 5 Pues ya tenemos 5 5 fósiles O otro más Es que a veces con la oscuridad No ves lo que hay Y te vas dejando todo Mira es que aquí 3 Y te vas dejando todo 6 7 Bien 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 Vamos a ir mirando el techo O sea eso de que os dicen las madres No miréis al cielo Ni miréis al suelo Mirad de frente Yo os recomiendo Que aquí no Vale pues vamos por aquí arriba Y ahora estoy No Tiene que ser por aquí No es por aquí Pero mira Dos fósiles más Vale Otro más Perfecto Y vamos a plantar aquí Una luz También Vamos a intentar volver Por donde hemos venido Voy Que se queda hasta atascado Por aquí no ha sido Si ha podido ser por aquí arriba Si Si Es por aquí Si Por aquí no hemos venido No Si Por aquí hemos venido Lo que pasa es que no sale El mapa reflejado Y nada Ya estamos fuera otra vez Menos mal Porque Empezar a estar preocupado Al no haber mobs Lo que hemos oído Tiene que ser un spawnador Esto es una dungeon Que spawnea mobs Porque es que si no No tiene ninguna explicación Vale Bueno No salimos Aunque por aquí hay Puntos rojos Que no sé que serán Pero vamos a verlo pronto Otra de las cosas que necesitamos También son huevos Ahora que veo aquí Bastantes huevos Salud A ver Cáete Ahí porque teníamos Acordados La No me deja coger el huevo Porque Está bugueado Ah vale Bueno Aquí parece que hay otra Vamos a poner Nada Aquí lo que hay es hierro Pero de hierro Vamos bastante servidos Y se nos está volviendo A hacer de noche Vale Ala, ala, ala Lo que hay por aquí Esto Uy Joder Que miedo Entre el caballo Vale Esto me interesa Y vamos a guardarlo También Este punto Uy Esto es el chat Joder Es que no veo Vamos a añadir Cueva a investigar Esto Lo borraremos Cuando lo hayamos investigado Pero tiene muy buena pinta Hecho Vale Tenemos esta Cueva a investigar A ver Arena Y parece bastante grande Pues nada Vamos a crear esto Para poder salir para arriba Aquí Perfecto Vale Esto lo vamos a guardar aquí Y volvemos A la cama Esta chachi Que hemos hecho ahora Que es el morado Que está a 220 metros Y es que no hay mobs Es que yo no sé Que es No sé No entiendo por qué Por qué han sonado Los mobs antes Y bueno Esto también tiene buena pinta A ver Seguramente ahora no veis nada Ahora sí No sé por qué lo he hecho así Sin que poneros nada Y ¡Oh! Fósiles Además hay bastantes Fósiles Caja Huesito Más fósiles Y luego los que hay aquí en el suelo Que también hay unos cuantos Bueno Hoy sí que vamos a sacar cosas Soy seguro que Algún dinosaurio de los que tenemos Alguno nuevo Sacamos O sea Segurísimo Vamos a abrir esto de aquí Tenemos los pollos Que nos van a venir genial Los huevos Para el tema de Mira y por aquí hay otro camino Más para abajo Pasa que este me parece pequeñito Nada Vamos a seguir Saltamos Y vamos a seguir yendo Hacia el punto morado Que es el más cercano Que es Bueno el puerto está a 600 metros Y la cama 170 Que nos va a venir bien parado Y que se haga de día También hemos cogido bastante carne Para llenar la máquina de nutrientes Así que es probable Que en lo que tardemos en llegar A la isla pena Que así es como la vamos a llamar O por ahora se llama provisionalmente Vamos a tener que descansar Vamos a tener que coger El barco otra vez de vuelta Vamos a ver si anquilosaurio Se ha movido Porque me preocupa Es un tema que me inquieta mucho Porque yo no sé que narices Hace el anquilosaurio Que hace el anquilosaurio Por ahí perdido Y así que nada Ahora llega el momento En el que os voy a decir Lo que tenéis que hacer Para aparecer en el siguiente vídeo Van a ser dos personas ¿Vale? Dos personas Las dos primeras personas Que coincidan en lo que voy a decir ahora Serán las dos personas Que aparecerán en el siguiente vídeo Así que habrá dos personas Con el hashtag 7 Más su nick Vale Vamos a dormirnos Primero Y en cuanto salga de día Os lo digo Tenéis que escribir Las dos primeras personas Que escriban la edad que tengo Actual A día de subida del vídeo Serán las dos personas Que aparecerán en el cartel ¿Vale? Serán dos personas Y habrá dos carteles puestos Con el mismo número El número del vídeo Número 6 o 7 Ahora me parece que es el 6 Así que nada Mucha suerte a todos Y si no Sois los dos primeros Que sepáis Que habrá muchísimos más vídeos Y muchísimos más oportunidades De que salgáis en el cartel De los suscriptores Así que Vamos para casa Corre Mike Corre Que estamos a 300 metros Corre 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 Bueno 500 metros de casa Ahí está el islote La verdad que nos hemos ido Bastante lejos Esta vez O sea Hemos Hemos acabado Pues casi a un kilómetro De donde empezamos Y un kilómetro andando Es un kilómetro Vamos a subir por aquí Es probable Que instale un mod Que hay Para poner los vehículos De parque jurásico Con los vehículos Iremos muchísimo más rápido Y bueno Son los vehículos oficiales De las películas Que molan un montón He visto vídeos He visto el mod Y a ver si soy capaz De instalarlo Porque la verdad Es bastante Bastante Guau Esta es una de las grietas Que decía yo Es bastante chulo Y le da bastante realismo Al mod Si hacemos algún día Un centro de visitantes Que no haré el mismo De jurásic par Si no haré uno a mi manera Súper grande Súper guapo Con un montón de galerías Con el fossil arqueology Que es uno de los objetivos Que tengo para los próximos vídeos Que es meterlo también Para poder hacer fósiles Y que tengáis A vuestro amado espinosaurio Pues se me había ocurrido eso Hacer un centro de visitas Y meterlo ahí Pero bueno Lo primero que vamos a hacer hoy Es volver Volvemos a nuestra isla Que está a 300 metros Yo no sé por qué Tengo que ir sí o sí A la zona del puerto Cuando puedo coger el barco Donde quiera Pero bueno Y nada Por aquí no había puesto yo Una mesa de crafteo Para Sí Estaba aquí Al lado del piloto Este Vale Esto Del pitote Vale Con esta crafteo Vamos a hacer la barca Que se volverá a estropear Porque os lo digo de verdad Le doy a la tecla shift Y juro Que no me bajo de ella O sea Yo no sé por qué Si es que está Tengo mi minecraft Que está muy tonto Y nada Vamos para nuestra isla Y por favor Que el anquilosaurio Haya Conseguido Volver a casa Todas esas esplanadas Que habéis visto atrás Todas esas esplanadas Mi idea es llenarlas De recintos de dinosaurios De todas las especies Y a ver si puedo hacer Un recinto también De dinosaurios marinos Que seca Muchos de vosotros Os gustan Y me habéis pedido también Un recinto para los teranodones Lo que pasa que claro Hasta que no tenga El teranodón No voy a poder hacerlo Y eso sí que va a ser difícil Porque hay que conseguir Cristal Cristal Van a hacer una especie De aviario Como el que vimos En Jurassic World Y nada Rompete Ahí No, no Si voy a conseguir palitos A punta pala De romper barcas Pero bueno También puedo hacer Una especie de puente En modo creativo Y así no tengo que estar Cogiendo barcas Lo que pasa que es un poco Largo el puente Pero bueno A ver Vamos Ahí está nuestra casa ¿Seguirá el anquilosaurio Por aquí? O sea Habrá sido tan tonto De no haber vuelto Se habrá tirado al agua En plan suicida Todo esto y mucho más En próximos capítulos A ver Vamos por aquí arriba El caso es que ya no me aparece En el mapa el anquilosaurio Y eso me preocupa ¿Puede ser que se haya muerto? Esperemos que no Porque es el primer dinosaurio De Jurassic Park Y no me apetecería Que muriera Nuestro amado Kilo Antes de nada Voy a subir por arriba Voy a lanzar los huevos Que hemos conseguido Que son cuatro huevos Y nada Contra más pollos Tengamos aquí Más pollos caerán Debajo de la granja de huevos Hay muchas formas De hacer una granja de huevos Esta es una de las primeras Que aprendí Y nada Es imposible Que me salga un maldito huevo A ver Anquilosaurio ¿Dónde estás? Where are you? Where are you? Creo que has muerto Y me dolería en el alma Porque Has sido el primer dinosaurio Creado en Jurassic Park Cerramos esto Y nos vamos a la máquina De transfusión De fósiles A ver que sale Por favor Suerte, suerte, suerte Suerte Queremos dinosaurios Vamos a ver que sale Nada Arena Mal, mal, mal No quiero arena Tenemos mucha arena Tenemos 15 bloques de arena Piedra Que también tenemos piedra Para parar un tren No, más arena No, por favor Huesecitos Que también tenemos muchos Más piedra No Que chance más bajo hay De conseguir Dinosaurios Ah, más huesos No Uf, nos quedan 6 7 todavía Vamos, vamos Bien, bien, bien Un dinosaurio Parece un brachiosaurio Sí Toma, el 50% Bien Otro brachiosaurio más Y podemos crear Otro brachiosaurio O sea, nuestro primer brachiosaurio Oye, esto no es Quedan 3 Venga, por favor Un dinosaurio más De 12 no puede salir Solo uno Esto es arena Oh, un gallimimus Toma Otro dinosaurio de Jurassic Park Ih, que pena Que pena Bueno Bueno A ver Vamos a Quiero probar una cosa Si yo meto aquí el brachiosaurio Me saldría O sea, quiero decir Podría llegar a crearlo Estando de calidad 50% O lo perdería Es que es algo que quiero saber Por eso Vamos a dejar aquí Los dos dinosaurios A lo mejor podemos crear El mamut El carnotabrio Podemos crear un montón Y no lo sabemos Lo que hay que recoger Es agua Que lo tenemos fuera En el pozo Vamos a coger Y dejar aquí la piedra Los filetes Me los llevo Aquí hay más Bueno, 33 de hierro ya Vale, genial Vamos a ir dejando aquí todo Ya ordenaré esto Fuera de directo Para no hacerlo muy pesado Huesos 19 Palitos 13 Vale Vamos a por el cubo Que está aquí ¡No! Bien ¿Por qué se me acaba el agua? No tiene sentido Bueno Iremos a por más agua Tengo que llenar Tengo que llenar la incubadora Vamos aquí Vale Hay que coger Tres cubos más Tiene que haber algún cubo por ahí Porque cogimos tres En mi mesita de noche Tampoco está Aquí tenemos arena Aquí tenemos más piedra Que la moveremos Ah, vale Es verdad Puedo coger agua de aquí ¿Veis? ¿Por qué no me deja? Ah, vale Porque tengo la Están puestos los carteles A modo de protección ¿Veis? Que me caí Vuelta a empezar Soy muy, 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 muy Torpón Soy muy torpón ¡No! ¡Uf! Me pasa a mí Que voy a tener que bajar a por agua Tengo que hacer un camino Para ir a por el agua O sea Algo rápido Vale Ya Vamos a volver Tengo que volver a echar el agua Tanto en la zona de los patos Que lo haré también fuera de De la cámara Para no estar Tirarme todo el vídeo Echando agua Bueno, no lo hago Ahora ya está No tardo nada Vale, perfecto Volvemos otra vez Así mejor Porque es que si no No vamos a llegar nunca Vale Hemos cogido un montón de carne También Que nos va a venir genial Para llenar la máquina De los nutrientes Voltar Y hay que ir Una última vez A llenar el cubito de agua Uy, que me cierro la puerta Qué buena idea El tema del mapa La verdad O sea Me parece Indispensable Tiene que haber hecho La casa ras del agua Mira Vale Vamos por aquí Subimos Y vamos a ver Si podemos tener El primer huevo De brachiosaurio De algún Dinosaurio No, no, no Coge el agua Oh, oh Qué liado No, no, no O sea Bueno, bueno Aquí tengo Vale, vale Se seca Digo, la que liado Os estoy ahogando a todos En vuestros carteles Vale Ya está lleno Retiramos el cubo Vamos a meter el brachiosaurio Que estaba aquí Brachiosaurio Que sé que os gusta más Que el gallimimus Brachiosaurio Metemos aquí al brachiosaurio Metemos los nutrientes Oh, pues sí voy a poder Lo que pasa Que es probable Que tarde muchísimo más Mirale Aquí está el pequeñín 10% O que su esperanza De vida sea menor Porque yo sé que Bueno, he leído por ahí Que se mueren Así que no me extrañaría Nada que se murieran Y el brachiosaurio No sé Pero el gallimimus Va a ser la mascota De la casa Porque lo voy a tener Dentro de casa Y nada En cuanto esté creado El huevo Lo metemos dentro De una de las cajas Porque si lo plantamos En el suelo Ya sabéis que nace Y nada Ya está al 50% El brachiosaurio Esto sonará Que es de parque jurásico Salía en el centro De visitas Era una de las columnas Estas que había Que tenían como líquido Y burbujas dentro Y nada 70% 30% Para que tengamos Ya el huevo Vamos a quitar el carbón Aunque si es cierto Que vamos a tener Que cocer los filetes Esto si es verdad Así que vamos a dejar El horno encendido Y tenemos el primer huevo Tenemos un huevo De De brachiosaurio Los huevos Los vamos a dejar aquí Nos estamos dejando Aquí los huevos Y nada Vamos a dejar aquí El vídeo Seguiremos en el próximo vídeo Donde buscaremos A nuestro anquilosaurio Aunque creo Que me temo lo peor Pero bueno Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y seguiremos con nuestro Parque jurásico Hasta el siguiente vídeo Hasta luego Adiós